Día gris, para los dos, para los dos Hacer de ti, desde que te perdí Te extrañé, me quedé al esperar No te pude olvidar Mi corazón, mi corazón Me digas la verdad Que dueñas en paz Si ya no volverás Mi amor, nunca estuvo aquí Hoy ya no sé de mí La lluvia coaguló el sol ¿Quién sabe qué traerá? Así es vivir, amanezca No siento el día es gris Para los dos, mi corazón Si no me digas a matar Que duele y me hace mal Si ya no volverás Tengo amor, nunca estuvo aquí Hoy ya no sé de mí La lluvia coaguló el sol La lluvia coaguló el sol No me digas la verdad Que dueñas en paz Si ya no volverás Si ya no volverás La lluvia coaguló el sol La lluvia coaguló el sol La lluvia coaguló el sol El sol